Soy un hombre muy agrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Veteando en mi amayo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi moneda, ay, mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Pareache que acompaña cuando canto mi canción Tomar mis copas, agua aliente es lo mejor También el teclona blanca con su sal y la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi moneda, ay, mi corazón Ay, 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 ay Aguardiente es lo mejor, también el tequila blanca con su sal en la sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay.